Bueno, Vicegobernador, ¿qué le pareció el discurso de la Gobernadora? Bueno, la verdad que, como todo, primero de marzo, tiene mucho de repaso y poner en valor lo hecho y también plantear los desafíos para el año que viene, ¿no? O sea, la provincia de Río Negro claramente ha tenido avances acorde a los tiempos que se viven para generar diversificación de la matriz productiva, una provincia pionera a nivel continental, por ejemplo, en el proyecto de hidrógeno verde, el gran desafío del gobierno es transformar esos recursos en riqueza, en mano de obra, en actividad económica, para eso hace falta inversiones en la provincia y en eso viene trabajando un gobierno que a lo largo de estos 12 años, es difícil poner en compartimiento de estanco, a lo largo de estos 12 años ha marcado un antes y un después de la historia de la provincia en el que se han hecho muchísimos avances y queda todavía muchísimo por hacer. Creo que fue un repaso conceptual, sin enorme detalle de obra, para eso la gobernadora en cada una de las bancas de los legisladores y legisladores de los invitados dejó un listado de las muchísimas obras que estamos rejando adelante en la provincia y me parece que marcó el presente y también el futuro de lo que podemos esperar en este 2013 en la provincia de Río Negro, la provincia hazañada, con salarios de la administración pública en el ranking de los mejores del país, con conflictos, no hay que negarnos, pero me parece que el diálogo permanente y la realidad de la provincia de Río Negro muestra una provincia muy distinta a la que recibimos ya hace 12 años. Muchas gracias. No, por favor, a usted.